Mi nombre es Carolina Villén y ella es mi compañera Ana Torrent. Trabajamos en Misura Sport, es una empresa de base tecnológica que promueve herramientas tecnológicas para el deporte. Bueno, en nuestro caso salimos un poco de un centro de investigación de la universidad y empezamos a, digamos, a montar la empresa o a aprender a ser emprendedores desde la universidad y esto nos dio una oportunidad de formarnos en el ámbito deportivo porque era, digamos, el ámbito en el que nos movíamos, en el centro de investigación. Y este centro, así como la universidad, nos ha dado la oportunidad de conocer federaciones muy internacionales, muy importantes en el ámbito de fútbol y vimos un nicho muy interesante para, digamos, para emprender. No, la empresa ya está formada, ya casi íbamos a cumplir nuestro tercer año, estamos súper contentos porque tenemos como clientes a federaciones muy importantes, internacionales y, bueno, la idea es seguir creciendo y seguir teniendo retos más, digamos, más grandes y con expectativas mayores. Sí que lo hemos pensado, pero todavía pienso que no estamos lo suficientemente maduros para llegar a dar ese paso, porque además un poco nuestras herramientas son tecnológicas y gracias a lo que es la herramienta de internet nos ayuda a que podamos trabajar desde aquí. Por ejemplo, trabajamos mucho con la Federación Suiza de Fútbol, con la Federación Rusa de Fútbol y no necesitamos trasladarnos, ya que todo lo que es el trabajo y el servicio lo hacemos online. Conocemos todas estas iniciativas, pues, gracias al, digamos, el foro de comunicación que tiene Las Pegas aquí en Gran Canaria y pensamos que es muy interesante. Bueno, primero yo le daría dos consejos, que, digamos, esa idea de emprendeduría que tuviera, que fuera un sueño y que realmente la quiera seguir y tenga ganas de invertir tiempo y dinero, por supuesto, en esa idea. Y otra cosa muy importante es rodearse de buena gente, de los mejores, para que tu proyecto sea el mejor, incluso gente mejor que tú, para poder aprender. Hombre, yo creo que emprender es difícil, porque al fin y al cabo tienes que arriesgar y eso siempre cuesta, pero creo que la verdad que cada vez se están ayudando más a los jóvenes que queremos emprender y creo que estamos yendo hacia un buen camino ahora mismo. Nuestra empresa tiene sede en Las Palmas, en el municipio de Telde, y nos puedes encontrar en la página web misuresport.com y vamos, ahí puedes ver toda la información que les interese.